Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México IAP. Mi nombre es Eric, y junto con mi compañera Carla, estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat, en el que estaremos respondiendo sus dudas. A continuación, la coordinadora de nutrición. Adelante, Samari. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. A nombre de nuestro presidente del patronato, Marco Antonio Murillo, y de todos los que colaboramos en Alzheimer México, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, las cuales tienen como objetivo orientar un poco e informar sobre diversos temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. De esta forma, podemos enfocar un poco el tratamiento y aumentar la calidad de vida de estas personas. Para los que son nuevos con nosotros o no nos conocen, somos una institución sin fines de lucro que brinda atención integral y especializada en personas con Alzheimer y demencias similares. Brindamos un tratamiento no farmacológico que consta de seis programas multidisciplinarios, como son trabajo social, enfermería, fisioterapia, nutrición, psicología, neuropsicología y gericultura. Nos encontramos en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Y como fundación, pues, tenemos diversas actividades. Dentro de estas se encuentra este ciclo de conferencias y el grupo de apoyo que va dirigido a familiares, cuidadores y al público que esté interesado en el tema de Alzheimer. Mi nombre es Amari Coronel y soy la coordinadora actualmente de Nutrición y Alimentación. Soy licenciada en Nutrición y, pues, en esta ocasión llevaré la orden del día junto con mis compañeros que las presentaron. Recuerden, por favor, que para favorecer la dinámica y aprovechar un poco más el tiempo, les agradecería que mantuvieran sus micrófonos apagados y realizaran las preguntas o dudas que surjan en el chat. Al final de la conferencia, pues, tendremos un momento para leerlas y que nuestro especialista invitado, pues, pueda responderlas. Les agradezco muchísimo su asistencia y, en especial, agradezco la asistencia de Raúl Pineda, quien es especialista en composición corporal y el día de hoy nos va a presentar esta conferencia que preparamos con ustedes, que es Preparación de alimentos de la cocina a las demencias. Les voy a platicar un poquito de quién es Raúl Pineda, él es egresado de la Universidad Autónoma de México, obtuvo el título de lequimico farmacéutico-biólogo con especialización en bioquímica. Está certificado en densitometría clínica por parte de la Sociedad Internacional para la Densitometría Clínica en Middleton, Estados Unidos. Es socio fundador del Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal en México y ha trabajado con laboratorios tales como Merck, Sharp, Domé, Bayer y Novartis. Ha sido químico analista en laboratorios Organón, clínica del doctor Franco en Médica Sur y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tanto en el Laboratorio de Urgencias como en el Laboratorio de Fisiología de Nutrición. Ha participado en simposios de envejecimiento saludable en el Instituto Nacional de Geotia, en el Issste, en el Instituto de Rehabilitación, en la Universidad de Verona y así como en la Reunión de Ambiente de Composición Corporal en San Antonio, Texas. Ha participado como profesor invitado de posgrado en instituciones tales como la Universidad de Anáhuac, Universidad de Nueva de Cana, la UAM, el TEC de Monterrey, entre otras, así como profesor de licenciatura de nutrición enfocándose en nutrición geriátrica y en laboratorio de composición corporal en la UAM Xochimilco. Actualmente se desarrolla profesionalmente en el campo de educación médica continua, la educación de la química orgánica en bachillerato y síntesis de químicos inorgánicos e investigación clínica. Pues le quiero dar la bienvenida a Raúl y un agradecimiento muy grande en nombre de toda la fundación y todos los que colaboramos en ella. Y pues sin más preámbulos, te cedo la palabra a Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos. Raúl, ¿nos escuchas bien? O sea, ¿sí se escuchan? Ahora sí, ahora sí los, ya quité la, listo. ¿Sí me escuchan, Samarí? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Quiero agradecer la cálida invitación que me hizo Samarí como jefa de este servicio de atención integral al paciente con Alzheimer, a la Fundación Alzheimer México, por las atenciones y el honor para invitarme a participar en este foro. Ustedes ven una calaquita en mi presentación y eso va relacionado al hecho de que mi especialidad durante los últimos 23 años es densitometría clínica. Hace alrededor de cinco años alguien me preguntó, oye Raúl, ¿por qué las personas se fracturan? Los pacientes que tienen diabéticos se fracturan más los huesos que las personas que no tienen diabetes. Y eso me invitó a obligarme a estudiar acerca de glicación avanzada. Este título que estamos acuñando con respecto a desde la cocina, las demencias, nos hace una atenta invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestras cocinas y en nuestra rica historia culinaria, en el sentido de que comemos muy rico, pero nos enfermamos demasiado. El día de hoy tendré la oportunidad de platicar con ustedes de algunos aspectos que van relacionados al envejecimiento. Este es un texto clásico de López O'Tin que nos habla de los temas más importantes que debemos de tomar en cuenta, como signos primarios, signos antagonistas e integradores desde el punto de vista del envejecimiento. Sabemos que nuestro cuerpo va cambiando a lo largo del tiempo y que nuestra apariencia también se va modificando. La piel se va volviendo menos tensa, se nos empiezan a colgar las arrugas en los ojos, en los párpados, en la papada, en los brazos y otras partes que nos empiezan a evidenciar el hecho de que estamos envejeciendo. Los productos de glicación y los productos de lipoxidación avanzada son procesos químicos que se van dando en una forma muy lenta dentro de nuestro cuerpo o se dan en una forma muy acelerada fuera de él. Y quisiera que al finalizar la conversación del día de hoy, ustedes tuvieran como un take-home message, como un mensaje que se llevan a su casa, la importancia que tienen estos productos de glucosilación o de lipoxidación avanzada en nuestro cuerpo. Ustedes saben que estamos llenos de tejido conectivo. Ese tejido conectivo permite mantener las cosas donde deben de estar, como dicen. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta colágena que se va sintetizando en nuestro cuerpo se va debilitando, se va perdiendo las características, no solamente la colágena, sino la elastina y otras proteínas van perdiendo las características internas desde adentro hasta afuera y eso va ocasionando cambios. Las partes de la epidermis y de la dermis van sufriendo cambios que van demeritando esa tensión y ese aspecto lo sano que teníamos en algunos años antes. Así es que la belleza va fluyendo desde adentro hacia afuera y nuestro aspecto externo evidencia lo que está sucediendo en cada una de las 28 colágenas que tenemos dentro de nuestro organismo. De esta forma, es muy importante que tengamos en cuenta de que es muy importante, sí, cuidar nuestra piel desde el exterior, pero tener en consideración que todo lo que está sucediendo dentro, pues es, o más bien, el aspecto exterior es una respuesta de lo que está sucediendo adentro. Y es por eso que Samari y Laura de la Universidad Metropolitana Xochimilco pues me invitaron a dar esta plática. Como menciono, yo tengo alrededor de 23 años dedicándome a densitometría y alrededor de 17 a composición corporal. La composición corporal nos permite tomar una imagen de todo el cuerpo y nosotros en una forma de broma mencionamos que si nosotros fuéramos capaces de ver nuestro cuerpo por dentro, ver nuestro esqueleto, ver nuestras articulaciones, ver nuestra grasa y ver nuestros músculos, así como nos vemos a diario cuando nos levantamos y nos asomamos a un espejo y nos peinamos o nos bañamos, si tuviéramos esa bendición de ver qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, sin duda, creo yo que tomaríamos medidas preventivas. Así es que nuestra piel nos dice mucho de lo que está sucediendo en nuestra salud y esa salud pues se puede expresar en forma de manchas, en forma de ictericia, en forma de piel seca, de acné, de ojeras, de arrugas, de vitíligo y nos está diciendo que algo no anda bien. Así es que mientras esta colágena esté bien sintetizada, bien estiradita y aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales tenemos una colágena que son fibras que están formadas por tres hebras muy largas que se entrecruzan entre sí y nos dan una colágena bastante resistente y a su vez esa tropocolágena que ya se formó se une con otras tropocolágenas y nos dan un aspecto losano. Sabemos que esta colágena está constituida de todos estos aminoácidos que ustedes ven en la lámina y que estos aminoácidos requieren de coenzimas y cofactores. Aquí es donde aparece la vitamina C como coenzima. La vitamina C permite que la hidroxiprolina y la hidroxilicina pues se unan y formen estos puentes entre tropocolágenas ya formadas. Por su parte el silicio como cofactor y el cobre como cofactor permiten que también se formen estos puentes. Así es que la hidroxilicina y la hidroxiprolina son indispensables para la formación de estos puentes. Y más adelante veremos que la lisina la arginina y la valina tienen que ver con el eritrocito y tienen que ver con la diabetes y tienen que ver con algunas otras enfermedades muy comunes como es la diabetes y como esta hemoglobina glucosilada nos está marcando una unión de la glucosa a estos tres aminoácidos arginina lisina y valina y nos están marcando un signo de adhesión o de caramelización en nuestro cuerpo. Así es que cuando nosotros estamos expuestos a un estrés oxidativo ese estrés oxidativo irremediablemente va a dar a consecuencia la oxidación de lípidos y la liberación de citocinas que son proteínas que en este caso son proinflamatorias. Cuando estos cuando esta esta triada se ve presente en el cuerpo cuando hay estrés oxidativo oxidación lipídica y citocinas lo que va a suceder es que nuestras proteínas en lugar de estar estiradas y enrolladas se van a empezar a desenrollar se van a abrir y se van a empezar a agrumar. En el momento en el que se agruman estas proteínas lo que va a suceder es que van a empezar a aparecer los síndromes inevitables del envejecimiento y es allí donde empezamos a tener cambios cambios en la sangre cambios en el funcionamiento del corazón cambios en términos de calambres úlceras abiertas y otros y otros y otros datos que nos están avisando de que nuestro cuerpo se está oxidando o está envejeciendo. Ahora bien no solamente sucede en aminoácidos individuales sino en fibras completas por ejemplo tenemos los músculos los tendones las articulaciones que ya no son tan flexibles como lo eran antes y en el momento en el que esto sucede pues empiezan los dolores propios del como dicen la edad de los nunca nunca me dolía y ahora me duele nunca me nunca me cansaba y ahora me canso finalmente tenemos el hecho de que estas modificaciones en la adhesión de lo que yo me estoy comiendo dentro del cuerpo va a tener una consecuencia y esa consecuencia es la acumulación de ciertos productos conocidos como PGA en inglés AGES o PLAs en inglés ALES y es y ambos tanto los AGES como los ALES pues nos están avisando que algo se está formando dentro de mi cuerpo no por días no por semanas no por meses sino por décadas por años y por décadas más aún estos se van a acumular en el tejido abdominal por eso es tan importante identificar y medir la grasa abdominal en nuestro cuerpo desafortunadamente el panorama epidemiológico en nuestro país nos dice que del año 1980 a la fecha los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado 7 de cada 10 personas en nuestro país tienen sobrepeso u obesidad y 1 de cada 4 niños también tienen sobrepeso y obesidad México es el segundo país a veces se gana honrosamente el primer lugar en obesidad a nivel mundial y es el primer lugar sin duda en obesidad en mujeres y es el primer lugar también en el consumo de refrescos embotellados a veces son 163 litros por año a veces son 155 sin embargo se disputa con los Estados Unidos uno un año un año sí un año no el honroso lugar del país con mayor consumo de bebidas azucaradas en el planeta 8 de cada 10 muertes en nuestro país están relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión la diabetes y el cáncer y hablando en términos de presupuesto pues estos costos derivados del sobrepeso y la obesidad equivalen a 6 veces extras 5 a 6 veces extras el presupuesto completo de la UNAM para paliar esto que nos está aplastando ahora con el coronavirus que se llama sobrepeso y obesidad cuando yo doy las clases en la metropolitana o cuando doy las clases en el CCH o cuando doy clases en secundaria a mis muchachos de tercero secundaria les digo ¿y quién es este personaje? y no me saben decir no me saben decir quién es algunos de los que ya vivimos en los 70's pues reconocemos sin duda a Mohammed Ali o Cassius Clay identificamos que era un tipo rudo era un tipo muy hablador pero también era un tipo atlético un tipo que se dedicaba a hacer ejercicio sin embargo a lo largo del tiempo Mohammed Ali o Cassius Clay empezó a desarrollar Alzheimer y empezó a desarrollar Parkinson como una persona con un nivel de capacidad atlética tan notable y tan poderosa puede desarrollar puede desarrollar estas enfermedades suponiendo que es una persona tan atlética y tan esmerada en su alimentación bueno pues bienvenido a América puesto que en Estados Unidos y desafortunadamente en el resto del planeta incluyendo en México pues tenemos una alimentación rica en harinas y en alimentos no solamente ricos en contenido calórico sino ricos en conservadores ricos en colorantes y ricos en productos de glicación y de lipoxidación avanzada por supuesto que la nutrición es uno de los pilares en la alimentación y deberíamos nosotros de convertirnos en pilares de la de la de la nutrición no solamente nuestra ni de nuestras familias sino de nuestras comunidades lo ideal sería comer sin engordar amar sin sufrir y ganar dinero sin trabajar lo malo es que pues no es así y yo espero que al finalizar esta conferencia pues habramos digerido la mayor cantidad posible de la información puesto que ustedes van a ver a continuación una serie de reacciones químicas de nombres raros de terminología que no tienen como otra cosa hacerlos ver que en realidad nosotros en el mundo de la bioquímica en el mundo de la farmacología y en el mundo de la clínica nos damos cuenta de que el arte de comer el comer es una necesidad es cierto pero comer con inteligencia es un arte y les presento a la glucosa la glucosa es un hidrato de carbono es un monosacárido es una es una molécula inocente dulce seductora atractiva para cualquier célula del organismo sin embargo en ciertos momentos se puede volver impulsiva y reactiva por supuesto que todo el mundo quiere hacer plática con la glucosa y es el best friend forever de todo el mundo la glucosa siempre viene acompañada de la insulina y en el en el mundo animal en el mundo vegetal es una es una sustancia predilecta para como bien lo digo para células animales pero también para células vegetales de forma tal que las plantas el fitoplancton son capaces de sintetizar glucosa a partir del proceso de fotosíntesis sin embargo en nuestras células nosotros generamos energía a través de la digestión o del procesamiento de esta glucosa a través de la respiración por medio de nuestras mitocondrias bien esta glucosa es demandada por el músculo por el corazón por el cerebro y por el hígado en determinadas cantidades pero nosotros en el mundo occidental pues comemos tres veces al día y cada vez que comemos tenemos un pico que son las líneas rojas de glucosa y va seguida de un pico de color azul de insulina o sea que la insulina es una chaperona que presenta a todas las células del cuerpo a la coqueta azúcar y le dice baila con ella es buena gente mira que te va a dar energía y te va a mantener prendido y encendido lo malo es cuando esa energía no se encuentra como en el caso de una gasolinera dentro del tanque de gasolina si no se encuentra fuera de él cuando nosotros tenemos un compuesto energético fuera de él pueden suceder cosas que no queremos que sucedan la glucosa es buena sí ¿dónde? en la mitocondria donde debe de estar pero cuando está fuera de ella pueden haber igniciones y a esas igniciones le llamamos PGA o PLEAS de forma tal que la glucosa combinada tan solo con el amoníaco puede generar 15 compuestos pero si la unimos a una proteína puede generar 14 24 compuestos distintos la colágena de la cual había mencionado previamente la colágena de tipo 1 a la tipo 28 pues la colágena está presente en todo nuestro cuerpo y esa colágena nos va dando un aspecto lo sano y un aspecto saludable sin embargo la colágena está compuesta de aminoácidos ya que ustedes tienen a los 20 aminoácidos con diferentes estructuras químicas cada estructura química es importante ustedes que tengan en cuenta que mientras más larga sea la estructura química y mientras más nitrógenos tenga mayor capacidad va a tener de reaccionar con la glucosa entonces acuérdense la glucosa es buena gente es amiguera y demás pero cuando se encuentra un aminoácido va a reaccionar con él y se le va a herir se le va a pegar y por eso mencionaba la arginina la valina y a la cisteína como productos en los cuales se une esa glucosa en el eritrocito cuando es 14 24 de diciembre o cuando es primero de enero o cuando es nuestro cumpleaños y nos festejan en forma abundante de comida nosotros tenemos un excedente de glucosa de ácidos grasos y de aminoácidos y existen receptores de nutrimentos en el organismo que entran en estrés oxidativo en el aparato de Golgi en el retículo endoplásmico rugoso y liso y generan estrés oxidativo ese estrés oxidativo va a desencadenar una violenta reacción a nivel nuclear de citocinas inflamatorias estas señales nucleares van a expresar sobrenutrición van a generar proteínas como había mencionado citocinas y van a generar deterioro de nuestro de nuestro organismo el primero que habló de oxidación lipídica fue el doctor Dornan Hartman el doctor Dornan Hartman en 1954 expresó que la respiración era la responsable de la generación de especies reactivas de oxígeno pero también habló del riesgo de generar estrés oxidativo él habló de ROS y de RNO como especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno de los cuales destacó algunas que están escritas acá él mismo mencionó que este estrés oxidativo puede generar inflamación y cáncer y que en las noches cuando nosotros descansamos pues tenemos esta oportunidad de generar superóxido diodismutasa catalasa glutación peroxidasa y otras enzimas que nos permiten mantenernos antioxidados o permiten corregir todo lo que sucedió en la mañana existe una serie de enfermedades dentro de las cuales está el Alzheimer y algunas otras que ustedes ven en el listado que están relacionados con una sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno de forma tal que es importante tener un balance un equilibrio entre oxidantes y prooxidantes sobre todo de antioxidantes en este caso para evitar deterioro en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos un desequilibrio en la cantidad de oxidantes lo que va a suceder es un envejecimiento nuestros músculos van a perder masa fuerza y función las articulaciones se van a deteriorar el esqueleto también se va a deteriorar y nuestras mitocondrias en cascada van a tener una menor biogénesis menor capacidad oxidativa van a haber cambios morfológicos en las membranas mitocondriales un daño en los procesos de autofagia y una mayor apoptosis por su parte como había mencionado van a haber un aumento en los sistemas de liberación de sustancias reactivas de oxígeno un daño derivado lipídico o proteico y un daño en la capacidad de reparación de los sistemas antioxidantes entonces no hace mucho sentido someter a nuestro cuerpo a un estrés por ejemplo cuando yo estoy en la playa en Cancún me estoy exponiendo al sol en una forma violenta entre las 10 a las 4 de la tarde esto va a generar inflamación y nuestro cuerpo va a daño va a censar esta inflamación como un daño o una reparación insatisfactoria eso es si pasa en la piel pero cuando pasa este daño a nivel pancreático a nivel vascular a nivel muscular hepático o a nivel de tejido adiposo cada uno de estos tejidos va a empezar a expresar una falla en la expresión de liberación de insulina va a haber una una presencia de placa amarilla placa grasa y aterosclerosis va a haber una infiltración grasa en el tejido muscular esteatosis hepática aumento de peso aumento de grasa visceral aumento de la famosa llantita chelera y finalmente a nivel cerebral una inflamación hipotalámica y los los quise traer como un hilo conductor poco a poco desde algo coloquial para hablar de señales de señales de homeostasis inmunológica porque esta homeostasis inmunológica se va deteriorando vemos que esta barrita azul se va haciendo chiquita cada vez que aumenta el peso cada vez que aumenta la grasa y cada vez que aumentan las señales proinflamatorias sabemos que en nuestras células de Langerhans en el páncreas hay células alfa generadores de glucagón y células beta generadoras de insulina y que estas estas hormonas tienen efectos opuestos la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre mientras que el glucagón hace lo opuesto lo aumenta entonces tenemos a la glucosa en primer lugar y la insulina como chaperona que es la barra roja después ambas trabajan juntas de forma tal que cuando está presente la glucosa la insulina avisa a los receptores y les dice aquí viene mi amiga te la presento está muy guapa permite su entrada por favor a la célula y entonces esta glucosa esta hiperglicemia tempranera matutina disminuye por la presencia de quien de la glucosa pero cuando hay una resistencia cuando los cuando las cuando las células se resisten a la presencia de la insulina se genera algo que se conoce como resistencia a la insulina y las personas por un índice HOMA pueden calcular a nivel basal cuánto tienen de glucosa cuando tienen insulina y calcular con el índice HOMA IR esa resistencia a la insulina afortunadamente existen fenómenos de regulación y cuando la insulina no se da abasto para regular los niveles de glucosa en sangre pues entran otras cuatro hormonas por lo menos al quite una de ellas es el cortisol otra es la hormona del crecimiento otra es la adrenalina y otra es el glucagón como había mencionado cada una de ellas intenta reparar lo que no está siendo la glucosa así es que esta hormona del crecimiento a pesar de que los receptores de insulina no estén funcionando permite que disminuya la glucosa en sangre y que ésta sea transportada en forma intracelular para que la mitocondria haga su trabajo sin embargo ustedes conocen como profesionales de la salud y como pacientes todos los síntomas que conlleva la diabetes la polidipsia la poliuria la polifagia el cansancio la visión borrosa la hinchazón el edema en los pies los problemas de fertilidad y problemas sexuales las lesiones en la piel los problemas de neuropatía diabética están derivados de la misma forma fue el doctor Luis Camil Meillard quien en 1900 desde 1910 empezó a describir en una forma bastante consistente bastante consistente qué era lo que sucedía en pacientes que estaban constantemente orinando y él encontró que había un pardeamiento no enzimático que a lo largo del tiempo recibió el nombre de reacción de Meillard a honor de él sucede que cada cada vez que ustedes y yo estoy en la cocina preparando un alimento y empieza a tornarse amarillo café o negro estoy sintetizando productos que no son enzimáticos que estoy acelerando la reacción química y esto me está dando productos de glicación avanzada a ver a ver Raúl explícame qué es un producto de glicación avanzada una PGA o una PLA bueno como dice sus siglas en inglés son compuestos tóxicos derivados de la reacción química entre una proteína o una grasa cuando se combina con azúcares a qué temperatura Raúl a 138 grados centígrados por más de 10 10 minutos nada más es suficiente para generar glicación y esto a esto se le llama glicación sin embargo cuando la molécula se rearregla y en vez de ser extendida se vuelve se vuelve cíclica a eso se le llama ya no se le llama glicación se le llama glicosilación o glucosilación así es que las PGA son un grupo de compuestos orgánicos aquí yo estoy mencionando 78 la doctora Helen Blasara describe más de 100 que han sido nombrados como glicotoxinas dejémonos de nombres raros la la cantidad de glucosa en altas en altas cantidades en la sangre se considera una toxina y bueno ahora con el coronavirus y demás mucha gente duda pregunta o cuestiona la el famoso dióxido de cloro sin embargo yo puedo mencionar que es una glicotoxina en este mundo industrializado donde la Pepsi la Coca-Cola y los chocolates y los dulces son un patrón de alimentación y de diversión en las fiestas infantiles pues son inmensamente más tóxicas a largo plazo y autorizadas por todo mundo en nuestro mundo occidental ojo yo no estoy hablando bien ni mal del dióxido de cloro pero la gente se está muriendo allá afuera y merece una esperanza y una esperanza de vida no de muerte por supuesto que muchísima gente dirá pues sí pero no hay estudios y demás y eso será motivo de otra conferencia sin embargo estos productos de glicación avanzada se pueden se expresan cada vez que yo me voy a la cocina y empiezo a expresar altas temperaturas como en un rostizado en un freído en un tostado en un empiezo en un empanizado un caramelizado o un capeado caramba eso no lo sabía bueno pues son 148 grados centígrados por más de 10 minutos para multiplicar por 10 la cantidad de PGA o PLAs en el alimento y la dieta es la contribuyente principal de PGA y de PLAs en el organismo ¿de qué depende la aparición de estos reactivos o de estas sustancias de Meillard? pues depende del alimento por supuesto de la apariencia del sabor del olor y de la consistencia mientras yo más caliente el alimento voy a disminuir la digestibilidad proteica y también voy a disminuir la funcionalidad proteica llega un momento en el que esta carne a medio a medio cocer pues será más digestible ¿sí? va a ser más digestible que la que la no cocida o no sometida al vapor sin embargo llega un momento en el que esa curva se invierte la velocidad de reacción es importante y hay características químicas importantes las aldosas o sea alimentos que tengan más aldeídos que cetonas van a ser más reactivas y van a formar más reactivos de pardeamiento no enzimático los monosacáridos van a ser más reactivos que los disacáridos y las pentosas van a ser más van a ser más violentas que las exosas pentosas y exosas para aquellos que no son químicos pues son moléculas de 5 carbonos comparadas con aquellas de 6 el tipo de proteína tiene que ver si había mencionado que mientras sean más grandes y tengan más nitrógeno van a ser más reactivas y van a formar más ajes o ales y la temperatura de cocción a aquellas que tengan más de 148 grados es suficiente para ello en aquellos que tengan una humedad intermedia entre 0.9 a 0.6 a 0.9 van a ver una velocidad de reacción más alta y en alimentos que sean más alcalinos será más alta la cantidad de productos de glicación avanzada por eso se sugiere el marinarlo con ácido o sea con limón alimentos con limón o con vinagre para disminuir esa alcalinidad y tener una cocción que esté menos sujeta a la presencia de formación de PGEAs y PLEAs al principio estos productos no huelen realmente porque se están formando glucosaminas en las etapas avanzadas empiezan a tornarse de color amarillo claro estos aldeídos y cetonas son de olor desagradable y posteriormente se vuelven en un olor exquisito y qué es lo que está sucediendo ahí la deshidratación de azúcares y la síntesis de reductonas de bajo peso molecular y en las etapas finales empiezan la coloración de color café oscuro o negro con unos olores exquisitos y la polimerización de estas reductonas que se habían formado antes y la síntesis de melanoidinas piracinas y finalmente nitrosamina que dan como consecuencia acrilamidas cuando yo hablo de acrilamidas ya estoy rebasando los términos comunes coloquiales de una alimentación sana y estoy invadiendo los terrenos del oncólogo o del neurólogo a ver explícamelo más despacio Raúl sí estas primeras las las melanoidinas son las sustancias que primero se forman por ejemplo el café el jerez la miel y los cereales tienen una 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 acumulación de melanoidinas pero si yo sigo calentando esos productos se van a convertir en piracinas y estos piracinas van a tener un olor característico enervante delicioso como unas papas fritas este unas palomitas chiles asados queso asado cacao dorado pan dorado y finalmente se van a formar acrilamidas estas acrilamidas son deliberadamente agregadas a alimentos para darle sabor al igual que las piracinas ¿me puedes explicar más a detalle Raúl? sí claro aquí ustedes ven del lado derecho el nombre químico en la parte media la estructura y finalmente los aromas vean los nombres raros del lado izquierdo y los aromas aroma cacahuate o papa cocida cacao tostado pan tostado cacao tostado pan tostado pan tostado maíz asado papas fritas la tierra o el chile asado y del lado derecho vemos el umbral de detección en microgramos por litro de forma tal que con cantidades tan bajas como con .002 microgramos por litro que estén disponibles en el ambiente pues esas voy a empezar a percibir el olor a papas fritas a nivel de química de los alimentos este control de reacciones de Meijar se ha se ha descrito con bastante con bastante detalle y de esta forma por lo menos en el caso de esta industria inmensa de las papas sabritas como las sabritas pues le han añadido asparragina como un aminoácido bloqueador de esta de esta cascada de 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 reacciones enzimáticas con la finalidad de evitar la formación de browning o sea de que los alimentos se vaya formando se vaya tornando de color café y finalmente que vaya formando productos de glicación avanzada entonces tenemos en forma esquemática a partir de la glucosa la glicación la formación de polioles y de la glicoxidación que a final de cuentas nos van a dar AGEs productos de glicación avanzada oye Raúl solamente se dan en el caso de la glucosa bueno la glucosa se puede unir aminoácidos estos aminoácidos van a dar bases de chips productos de amadori y productos de glicación avanzada el producto la glucosa no es necesaria que sea un aminoácido se puede modificar su estructura convertirse en sorbitol y fructosa y a partir de fructosa puede generar alfa oxaldehidos y finalmente compuestos de glicación avanzada ¿cuánto va a tardar? pueden tardar horas días semanas o décadas para que se formen solamente se forman Raúl con la glucosa no se pueden formar con lípidos vean que la vía de lipoxidación involucra glioxal glicolaldehido y finalmente CML o carboximetilicina que es uno de los de los productos de glicación más descritos en la literatura de DMG dímero de glioxalicina o la pentocidina estos tres productos son los más más descritos a nivel de de cultura de descripción química de los productos de glicación avanzados que tienen que ver de entrada con diabetes a ver Raúl entonces tú me quieres decir que el eritrocito cuando reconoce a una glucosa esta glucosa se carameliza sobre el eritrocito se le adhiere y eso es lo que estamos midiendo como hemoglobina glucosilada ¿sí? ustedes ven aquí una fotografía una imagen bueno una imagen esquemática de qué es lo que está sucediendo cómo se adhieren estas moléculas de azúcar y cómo estas moléculas de azúcar sobre el eritrocito van ocasionando daños a nivel endotelial que son las responsables de este daño a nivel periférico ya sea de los ojos ya sean de las arterias ya sean de el corazón a nivel microvascular entonces tener demasiada azúcar va a ocasionar hemoglobinas glucosiladas arriba de 5 5% y esas hemoglobinas van a ocasionar daño a nivel microvascular una de las autoras digo una porque son como 20 pero una de las autoras con el doctor Uri Barry que lo vamos a ver más adelante es la doctora Helen Blasara esta doctora que es griega empezó a hacer sus trabajos en la universidad de Nueva York y la doctora Uri Barry en este libro que se llama Ageless Way sugiero que lo compren lo pueden comprar en Amazon pues nos describe los fundamentos de la de la formación de productos de glicación avanzada nos define también que en realidad tenemos al enemigo adentro adentro del cuerpo nos dice qué es lo que sucede en la historia del 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 el envejecimiento del cuerpo del cuerpo humano empieza a describir las demencias los infartos la falta de memoria y las enfermedades como el Alzheimer relacionadas a el aumento de productos de glicación avanzada y finalmente y algo muy muy bueno es que nos da soluciones nos habla de dietas nos habla de alimentos nos habla de vean que la parte 3 está basada en realmente en describir el cómo desde su punto de vista y conste que ya lo o sea esto no es un libro coloquial esto es un un libro escrito por una persona que ha dedicado su vida y es médico y que ha dedicado su vida al estudio en laboratorio con nefrólogos con oncólogos con neurólogos de esta enfermedad no es no es necesario que ustedes pongan el producto los productos como la glucosa a reaccionar con altas temperaturas para que se formen estos productos de glicación avanzada ustedes pueden ver aquí dos frasquitos dos tubitos y de entrada pueden encontrar que el de la izquierda es antes de y el de la derecha es unos meses después solamente un huevito o sea una clara de huevo con glucosa empieza a pardearse de color oscuro a lo largo del tiempo no necesito calentarlo por eso es que la 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 forma de preparación de los alimentos es relevante los los excesos son los que traen efectos tóxicos y acá ustedes ven bueno que el de la derecha está mucho más oscuro que el de la izquierda o sea que el de la izquierda es antes de son los es el mismo tubo pero vean que está mucho más turbio y mucho más denso del lado derecho por la formación de productos de glicación avanzada solamente estos productos van a reaccionar a nivel bioquímico con entre glucosa y proteínas no había mencionado que reacciona también con lípidos e inclusive con ácidos nucleicos y genera una serie de inflamaciones diabetes aumento de peso aumento del colesterol de baja densidad endurecimiento o ateromatosis y endurecimiento de todas las moléculas derivadas de la colágena es aquí donde nosotros empezamos a identificar que a lo largo de semanas meses o años hay sustancias que son que se pueden detectar por algunos métodos y algunos que se pueden detectar por métodos colorimétricos o fluorométricos más adelante hablaré de ellos pero que son cientos de compuestos diferentes reunidos bajo el término de aj o de productos de glicación avanzada estos productos de glicación avanzada pues en el caso por ejemplo de tocino frito en tan solo cinco minutos puedo tener la cantidad de productos de glicación avanzadas equivalentes a una semana completa de productos de glicación avanzada así es que uno de los autores principales es el doctor Ahmed que junto con la doctora Blasara pues se ha internado y todas las siguientes diapositivas son cortesías de este señor del doctor Ahmed quien en Estados Unidos en 1985 empezó a describir a detalle que era lo que sucedía entre los azúcares los aminoácidos y los lípidos y como estos estos tres macronutrimentos se pueden convertir en productos de glicación avanzada lo malo es que estos productos llamados ajes pueden internalizarse y como había mencionado pueden modificar su estructura química de forma tal que sean reconocidos por receptores receptores en donde en una célula endotelial esta célula endotelial va a inguirlos va a generar factores de transcripción y va a generar además proteínas generadas por la síntesis nuclear y estas proteínas se van a expresar hacia afuera en forma de inflamación crónica por eso es que nosotros tenemos que una célula endotelial por ejemplo de la arteria pues se va a convertir en una placa ateromatosa en una célula espumosa y finalmente en un infarto acá tenemos esta activación de los receptores ya no estoy hablando de los productos de glicación avanzada sino de su unión a los receptores de las células a lo largo de miles o millones de años y esto va a ocasionar como habíamos mencionado estas manifestaciones estructurales funcionales de las complicaciones vasculares de la diabetes sabemos que esta este cambio conformacional de la glucosa va haciendo que se enrolle a sí mismo y entonces esta glucosa que estaba abierta se cambia su conformación se vuelve cíclica y une a dos hebras distintas de colágena y forma lo que llamamos como cross links entonces la carboximetilicina el glioxal dímero de el dímero glioxal y la pentocidina son estas tres sustancias estos tres compuestos que hacen que se enrollen y que sea más fácil que sean reconocidos por estos receptores que se llaman RAJES o sea receptores de productos de glicación avanzada esos a su vez generan citocinas como la interleucina 1 la 6 y el factor de necrosis tumoral factores de crecimiento transformante y ahí ya empezamos a hablar de cáncer y finalmente de esta diferenciación y crecimiento desordenado a nivel sistémico el nombre de estos AJES recibe diferentes nombres y estos AJES impacta a diferentes aparatos y sistemas al gastrointestinal al hepático al renal al tejido adiposo al sistema inmune al vascular y al páncreas pero hablando de Alzheimer el cerebro y el sistema inmune están íntimamente ligados con el tracto intestinal por eso es que estos productos de glicación avanzada dietarios pues tienen un tono de advertencia tan importante que nos dice que esta glucosa pues no era tan tan dulce y tan inocente como aparentaba ser puesto que la glucosa junto con las proteínas forma bases de chips y productos de glicación avanzada que pueden ser medidos y estos productos de glicación avanzada que pueden ser medidos pueden ser identificados en diferentes alimentos por ejemplo la Coca-Cola la salsa de soya el humo del tabaco o sea fumar genera altas concentraciones de PGEAs y peleas el pan y las galletas la carne el pollo el pescado a las brasas el café el chocolate la cerveza y los panes entonces muchas personas me dicen a ver a ver Raúl pues que a ti no te gustan pues sí sí me gustan pero no las como a diario y la verdad es que me modero bastante el día que las tengo que o que las voy a comer lo malo de todo esto es que a la larga como había mencionado genera acrilamidas entonces muchas personas y muchas industrias hablan demasiado bien del café y de los compuestos antioxidantes que ello lleva sin embargo no advierten de la presencia de acrilamidas del tostado y entonces esta exposición crónica de estas acrilamidas a largo plazo por ejemplo en este caso en el caso de complicaciones microvasculares y macrovasculares en pacientes nefrópatas vean aquí que son alteraciones en el mesangio en la membrana glomerulal basal en la membrana tubular en el incerticio y en los paredes de los vasos donde se ha demostrado que conforme más se van acumulando productos de glicación avanzadas como había mencionado la pentosidina la carboximetilicina que es el CML o la pirralina etcétera pues los pacientes se van deteriorando y van empeorando con esta presentación con estas láminas pienso cerrar mi presentación bueno en realidad son dos tandas la primera es esta en donde tengo aquí la fotografía de la doctora Blasara una publicación pues que ya se volvió clásicas de la Journal of American Diet Association donde habla de un listado de 450 528 no 548 alimentos de uso cotidiano en nuestra alimentación yo aquí lo que les invito a que vean rápidamente son aquellos que tienen más de mil por ejemplo por ejemplo pues aquí tenemos la mantequilla pero si se fijan aquí tengo a las grasas como encabezado y vean que las almendras el aguacate este la el la mantequilla la margarina 17 mil el queso Philadelphia la margarina 6 mil 200 la mayonesa 9 mil 400 el cacahuate o sea el ¿cómo le llaman? peanut butter la mantequilla de maní 7 mil esto las nueces obviamente doradas 11 mil 200 este las semillas de de girasol 2 mil 500 4 mil 600 y pensamos que pensemos que 7 mil algunos dicen 5 mil otros dicen 7 mil es la cantidad máxima diaria que se podría considerar como máxima pero de todo el día entonces hay muchos alimentos que rebasan sin problema dicha dicha cifra aquí tenemos nada más es el aceite el aceite de de maíz 2 mil 400 de algodón de maíz cotton wheat sería de algodón ¿no? 5 mil 500 oliva 11 mil 900 de sésamo 21 mil 600 como algunos representantes obviamente son aceites no son aceites vírgenes sino son aceites calentados aceites sometidos a temperaturas a altas temperaturas aquí tenemos por ejemplo en el en el renglón de las carnes pues un beef frankfurter por 5 minutos 11 mil 200 el mismo pero hervido 7 mil 400 un roast beef un roast beef 6 mil el mismo roast beef pero preparado con aceite de oliva calentado 10 mil 58 entonces con mucho gusto puedo facilitarles al finalizar de la presentación encontrarme mi correo electrónico para que ustedes vean este listado grande con detalle aquí tenemos más carnes tenemos huevo tenemos quesos pan palomitas este tostadas lácteos y jugos yogurts café coca-cola cerveza bebidas gelatinas pepsi romba cardí y algunas que tienen una cantidad muy baja recuerden que el punto de corte eran entre 5 y 7 mil sopas y condimentos aquí tenemos un ejemplo el ejemplo pues es un jitomate que tiene 23 unidades de ajes cereales y verduras galletas helados y pastelillos aquí tenemos la medición de estos de estas sustancias en el laboratorio un plátano tiene 9 o sea que tiene muy pocas en el caso de las frutas pues por ejemplo los higos los higos los higos secos tienen 2600 o sea es una cantidad muy alta la crema de coco 933 una pizza tiene 7000 un cuadrito de pizza tiene 7000 si le meto 4 o 3 me como 3 3 rabanadas pues lo multiplico por 3 una porción pequeña mediana mediana de no aquí dice pequeña aporta 7500 7500 del máximo de ajes y una Big Mac una Big Mac tiene 8000 suficiente como para que nada más sin sumarle las papas ni el refresco tenga mi aporte alto de ajes en el caso en el caso de 2 hot cakes doraditos no hervidos doraditos tenemos 10100 ajes y tan solo 2 2 rebanadas de tocino aportan 12000 unidades de productos de glicación avanzada entonces esta presentación de la doctora Blasara pues nos da una visión de los 500 productos que a su vez van contribuyendo al envejecimiento y a este estado de senesencia o sea que tenemos productos que son muy ricos en glucosa y que van a generar disfunción nerviosa y mortalidad sabemos que todo eso tiene que absorberse por algún lugar y ese lugar es el colon ascendente transverso o descendente pero van a absorberse y van a generar señales a nivel del sistema nervioso central así es que tener disbiosis ocasionada por la ingestión crónica de todos estos de estos productos de glicación avanzada pues nos nos hablan de porque tenemos obesidad diabetes hipertensión síndrome metabólicos inflamación sistémica enfermedades cardiovasculares cánceres colorectales diarreas intestinal bowel disease o mejor conocidas como colitis desbalance endocrinos problemas hepáticos como estetosis hepática y endotoxemias o septicemia sabemos que estas sustancias se van a absorber se van a procesar en el tejido digestivo se van a absorber y van a ser reconocidas por estos macrófagos estas células presentadoras de macrófagos y estos se van a ocasionar una respuesta violenta que van a atraer como consecuencia pues una alteración en nuestro cuerpo así es que todas las carnes asadas a altas temperaturas todos los hidratos de carbonos asados a altas temperaturas huevos la leche que es quemada e inclusive las verduras doradas pues van a atraer como consecuencia productos de glicación y productos de lipoxidación avanzada que van a alterar no solamente proteínas y lípidos sino el DNA y aquí es donde tenemos al doctor Uri Barri como nefrólogo que empezó a identificar que a nivel de sistema nervioso son estos toll-like receptors el 2 el 4 y el 5 los que se ven afectados los que se ven vamos a decir incitados junto con los receptores de AGE para tener una respuesta a nivel nuclear que dan como consecuencia una inflamación en cascada tenemos inflamaciones en cascada y estas inflamaciones en cascada pues nos van ocasionando daño oye Raúl pero bueno me acabas de decir la alimentación gringa voy a llamarle la occidental y que pasa con las personas que viven en otros en otros países por ejemplo la japonesa es la misma cantidad es el mismo procedimiento bueno el doctor Takeuchi Masayoshi se dio el lujo no solamente de identificar estas AGE sino de clasificarlas y si ustedes aquí se dan cuenta bueno aquí del lado derecho pues son aquellas derivadas del glioxal otras derivadas de la glucosa del glicol otras de la glucosa otras de la metilglucosa otros del gliceraldehido y finalmente otras de la fructosa entonces todas estas estas sustancias a diferencia de la doctora Blasara que solamente midió CML carboximetilcelulosa bueno los japoneses se fueron más allá y vemos que hay alimentos por ejemplo bebidas bacterianas con ácido láctico que tienen que pueden llegar hasta 100.000 100.000 ¿qué? unidades por cada botecito entonces aquí tenemos con diferentes colores cada una de las barras tiene diferentes diferentes concentraciones de las sustancias que he mencionado gliseraldehido AGE CML fructosa y glucosa donde los japoneses ya están haciendo diferenciación entre cada una de las sustancias obtenidas y vean que es muy interesante el ver con mucho gusto les paso la cita para ver que no solamente en el caso de sustancias ingeridas bebidas sino en sustancias sólidas pueden llegar a 140.000 unidades no estoy hablando de 5.000 o 7.000 como la doctora Blasara sino que hay una serie de alimentos que van deteriorando de una forma muy acelerada el cuerpo entonces estos datos nos van indicando de la importancia que tienen estos productos de glicación avanzada dietarios y estos productos de glicación avanzada están relacionados como había mencionado a especies reactivas de oxígeno y envejecimiento entonces cuando yo soy joven pues por más de que coma lo que coma y haga lo que haga pues voy a tener sustancias antioxidantes que van a restablecer estos tejidos y los van a mantener homeostáticos sin embargo cuando yo empiezo a envejecer cambios pequeños en nuestra alimentación van a ocasionar un fenómeno de pro envejecimiento y fenómenos en los cuales se van a empezar a desarrollar algunas tumoraciones o algunos cánceres si esto lo trasladamos a las mitocondrias pues vamos a nuevamente a hallar el dato de que las mitocondrias no están listas para para lidiar con tal inflamación y que la bioenergética disminuye y es por eso que a lo largo de la vida pues en vez de tener más citas amorosas y cenas románticas pues tenemos citas con el doctor cierro mi presentación con a ver y ahora quién podrá salvarnos qué podemos hacer se pueden medir estas sustancias sí sí se pueden medir este es un este es un producto holandés está disponible vale cuatro mil dólares y este producto holandés lo que hace es medir la glicación avanzada en el brazo acuérdense que algunas son fluorescentes o son fluoro generadoras de luz así es que el paciente pone su brazo y con eso es todo para saber qué cantidad de productos de glicación avanzada tiene mientras rebase el nivel de 275 significa que su riesgo es más alto para tener complicaciones macrovasculares y microvasculares estas son las referencias oye Raúl pero en México no hay nada o sea no puede ser que tú hables de Holanda o hables de Japón o hables de Estados Unidos no pues sí Juan Carlos en el año 2014 hizo su tesis una tesis de QFD maravillosa donde él montó la técnica de ELISA la validó y todavía se dio el lujo de medirlo en personas diabéticas y en personas con insuficiencia renal entonces tomó pacientes de 170 sueros de pacientes que no tenían diabetes 100 pacientes diabéticos sin complicaciones y 139 con nefropatía diabética y encontró que aquellos que eran diabéticos o que eran nefrópatas diabéticos pues tenían unas con unas cantidades mucho 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 más altas que su grupo control ¿qué podemos decir del del Alzheimer? bueno en el Alzheimer sucede que nuestro sistema nervioso es el que se ve afectado la corteza cerebral y el hipocampo que es el área que controla la memoria pues se va deteriorando a lo largo del tiempo y existe a nivel de sinapsis un daño en la acumulación de ciertas sustancias que hagan de cuenta que esta es una autopista y que la sustancia beta-amiloide la sustancia tau y otras proteínas se vuelven como manifestantes que no dejan pasar a los vehículos y entonces se interrumpe la circulación entre una y otra ciudad o entre una y otra población se le llama la enfermedad del olvido porque existe este encogimiento en la cual la deposición o la formación de placas en las áreas sinápticas del cerebro se van volviendo cada vez más considerables y el cerebro se va encogiendo literalmente se va encogiendo y este es un cerebro sano del lado izquierdo vean que las dendritas permitan la comunicación entre sinapsis entre neuronas y entre axones neuronas y axones pero del lado derecho se van acumulando estas proteínas beta-amiloides y lo que va ocasionando es incomunicación de forma tal que el cuerpo perdón el cerebro se va encogiendo literalmente y en las placas por resonancia pues se ven se ven cerebros encogidos el sistema nervioso literalmente las neuronas se van haciendo se van perdiendo y se van ausentando dejando literales huecos y estos huecos están favorecidos por la presencia de AJES de productos de glicación avanzada ¿tienes forma de demostrarlo? pues mire nada más les estoy poniendo uno pero encontré como 50 artículos relacionados a la presencia de productos de glicación avanzada en enfermedades del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas luego entonces podría ser que la glucosa o que la diabetes estén ligadas con la enfermedad de Alzheimer de hecho sí le han llamado la diabetes mellitus tipo 3 aunque aquí entre nos pues en realidad al tipo 3 le llaman a la gestacional ¿no? sin embargo vamos a decir que la gestacional no existiera cosa que sí existe y vemos acá que esta presencia de productos de glicación avanzada exógenas pues van aumentando el estrés oxidativo van disminuyendo las defensas del organismo del huésped y van aumentando la inflamación la apoptosis y la muerte celular y vemos que esta 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 presencia de de migración de macrófagos en este caso a nivel pancreático en las células de Langerhans pues se va volviendo alterada y una vez que se altera la persona acá tenemos una célula donde está atacada o bueno está invadida por estos productos de glicación avanzada hay demasiada glucosa existe productos de estrés oxidativo frenan el ATP entra calcio sale muy poco potasio y esta se activan las vías de SIRT de SIRT1 por lo tanto esta célula pancreática beta no libera insulina o sea que la presencia tan solo de productos de glicación avanzada está íntimamente ligada con la glucosa e íntimamente ligada con la falta de secreción de insulina entonces comer rico pues está padre comer delicioso porque me comí no sé una rachera bien doradita unos tacos al pastor bien doraditos un cafecito un un chocolatito oaxaqueño yo que soy de Oaxaca pues allá le entramos durísimo durísimo a todo lo que es glicación avanzada y la verdad es que la comida es muy rica sí pero en algún momento de la existencia debe entrar la prudencia y la gran mayoría de mis pacientes en la clínica me dice pero lo he quitado lo he bailado y lo he comido nadie me lo quita doctor sí estoy de acuerdo hasta el momento en el que aparecen los hijos y los abuelos perdón los nietos porque cuando aparecen los hijos que tienen que trabajar y los nietos a quien a quien hay que cuidar pues ahí es donde los pacientes reflexionan dicen doctor si usted supiera todo lo que he bebido lo que he fumado lo que me he comido pero ahora que me estoy limitando o que me estoy cuidando o que me estoy portando bien pues lo hago por mis nietos porque tengo que ver por ellos y por mis hijos y cuidarlos entonces esta sobreexpresión de la nutrición pues trae complicaciones propias de la de la diabetes derivadas de qué de un índice de masa corporal alto de una obesidad resistencia a la insulina síndrome metabólico etcétera sin embargo la presencia adicional de productos de nutrición de glicosilación avanzada y de lipoxidación avanzada pues multiplican por 10 esta esta pues esta pesadilla bueno y qué podemos hacer Raúl déjate de rollos y dime qué puedo hacer bueno de entrada medir el pH de mi orina si el pH de mi orina es neutro o es alcalino existe la posibilidad de que estas sustancias se puedan mantener por días o por meses sin embargo si es ácida o sea si estoy por debajo de 7 6 5 nada más con un con un un examen general de orina yo me puedo dar cuenta de que esta reacción se va a volver irreversible entonces es muy sencillo un examen general de orina si mi orina está siendo ácida aguas necesito hacer algo tomar más agua comer más alimentos que tengan minerales magnesio potasio más frutas más verduras para intentar que este pH esté por arriba de 7 ¿qué más puedo hacer Raúl? déjate de rollos bueno lo que puedo hacer es considerar la medición de ciertas vitaminas ¿qué más puedo hacer? la ingestión de polifenoles y de vegetales oye pero es que no me gustan y a mi paciente no le gustan y si es de Alzheimer menos él quiere una rachera dorada bueno puedo también ingerir enzimas enzimas digestivas y algunos medicamentos no seas no digas tantas palabras sé más específico bueno estos son los alimentos que ya he mencionado y aquí tenemos ahora sí que el remedio y el trapito habíamos dicho que hay que retirarlas del cuerpo una de ellas son los tratamientos quelantes como el EDTA habíamos mencionado vitaminas está la vitamina D D de diente la E la C como los más representativos ¿quién es más además de las vitaminas aminoguanidinas? dijiste hablaste de medicamentos ¿no Raúl? sí efectivamente las aminoguanidinas específicamente la metformina de 400 o 800 pues reacciona con estas sustancias que se están formando y evita que se acumulen en el cuerpo entonces es por eso que las personas con Alzheimer y con diabetes se sienten tan bien con la metformina e inclusive personas que ni siquiera son diagnosticadas como diabéticos encuentran un camino bastante bueno ojo la metformina no es para todo mundo porque también tiene efectos secundarios entonces bajo la vigilancia de un médico internista de un médico general pues la ingestión de metformina puede ofrecer una vía de 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 que otras vitaminas además de la D de la E y de la C pues está la la benfotiamina que es una una mezcla o una reacción entre la vitamina B1 la tiamina y el cromo a eso se le llama benfotiamina que otra cosa pues la unión de la betalanina y la L-istidina dos aminoácidos y finalmente el la ingesta de ácido alfa-lipoico en donde se encuentra en las espinacas en el brócoli en los tomates en el hígado en los riñones o de plano que me lo suplemente mi nutrióloga o mi médico entonces es muy sensato pues no jugar con los alimentos mientras yo evite jugar con los alimentos tendré un mejor pronóstico a futuro por supuesto que hay otras sustancias no los voy a aburrir más con el tema epicatequina resveratrol etc intenté durante esta hora que he estado hablando pues de darles un panorama global ¿qué más podemos hacer? hacer ejercicio definitivamente los flujos en términos de flujo de irrigación por minuto en las arterias hace un movimiento de interleucinas depuradoras de las tóxicas y de integradoras de las buenas como la interleucina 4 la interleucina 10 que son voy a llamarles buenas el BDNF que aquí está expresado en color verdecito el factor neurotrófico derivado del cerebro pues les cae muy bien a los pacientes con Alzheimer entonces la el ejercicio es importante y fundamental para los pacientes con Alzheimer así muevan el cuello de un lado a otro así muevan los hombros hacia arriba y hacia abajo algo es mucho acá aparece por ejemplo la irisina y la binfastina como también promotores de una menor apoptosis así es que el ejercicio sin duda trae beneficios al páncreas las personas disminuyen sus niveles de glucosa mejora disminuye la estetosis hepática mejora el funcionamiento del corazón disminuye la acumulación de grasa particularmente la de la cintura y mejora las funciones cerebrales disminuyendo esta apoptosis el ejercicio luego entonces está relacionado con una disminución una disminución en el riesgo de diabetes de enfermedades cardiovasculares colónicas de cáncer de mama de osteoporosis osteoatritis disfunción eréctil poli de síndrome de ovario poliquístico y también de alzheimer esta inflama definitivamente se ve mediada a nivel inmunológico y disminuye esta lipotoxicidad esta glicotoxicidad y esta afección que va afectando a todo nuestro cuerpo incluyendo nuestro tejido articular óseo y muscular aquí tenemos al doctor Blasara hablando de inflamación hablando de cáncer y finalmente nos llevamos como tarea que la dieta la microbiota y la una alimentación sensata pues es es fundamental para el sistema inmune que me llevo de que me llevo de mensaje de esta plática bueno que la 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 formación con o sin ciertas características de preparación de los alimentos nos va a condicionar la la aparición más rápida o más lenta más ralentizada de las de los de los problemas derivados de la resistencia a la insulina de la diabetes y del alzheimer el tipo de proteína de bebida y de alimento es importante hacer una una elección adecuada de los alimentos no solamente de la elección sino de la frecuencia y de la cantidad de la temperatura de cocción y de la persistencia o sea que tan seguido me estoy comiendo me estoy empacando estos estos alimentos a fin de que se empiecen a presentar pues toda la cascada de efectos algunos visibles que son los que están arriba del agua del síndrome metabólico y todos aquellos que están por de por dentro y a veces decimos pero porque a mí yo que culpa tengo de de tener este síndrome metabólico sin darnos cuenta de que lo estoy favoreciendo por medio de los alimentos que diariamente me estoy ingiriendo a diariamente y con esta con esta laminita cierro mi presentación mencionando que bueno la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad devastadora donde las donde las habilidades motoras motrices motoras motrices espaciales cognitivas se van se van deteriorando y espero que a lo largo de este de esta plática de una hora y diez pues haya logrado impactar algunos de ustedes haya logrado captar su atención en el en el en el contexto de la importancia que tiene la la preparación de los alimentos y de la elección de los mismos y no dejar todo a la a la genética en el caso del Alzheimer se habla que es un 20 15 o 25 por ciento de aspecto genético en el caso de la osteoporosis se dice que es el 60 o al 80 o el 80 por ciento responsable de la genética y otros factores el resto entonces cuando tenemos la clínica con los pacientes dicen pero es que eso ya es genético y yo puedo decir que pues sí mis cuatro abuelos fallecieron de fracturas de cadera en mi caso los cuatro fallecieron de esto pero no por eso voy a decir bueno pues ya me fue mal en la repartición de genes y me tengo que conformar con tener también yo fractura de cadera yo a los 55 años tengo osteopenia en columna y en cadera pero en la evaluación de fracturas vertebrales tengo osteoporosis establecida con cuatro fracturas grado uno en cuña así es que me cuido me modero cuido mi peso hago ejercicio y me pongo a estudiar para poder compartir con todos ustedes estos aspectos estoy abierto para sus preguntas les agradezco nuevamente la invitación de Alzheimer México de la de la de la doctora Samari y encantado de escuchar sus sus preguntas muchísimas gracias Raúl por esta información tan valiosa que nos has compartido como bien vimos a lo largo de esta presentación pues vimos muchos términos extraños muchas reacciones que quizá no conocíamos pero es una pequeña puerta que nos está abriendo de información Raúl para que nos demos cuenta de que todos los alimentos todo lo que nosotros ingerimos forma una reacción dentro de nosotros entonces sí es delicioso comer comer es riquísimo es uno de los placeres más grandes de la vida y no hay que tenerle miedo solamente hay que tener que saber cómo hacerlo hay que aprender como bien decía esa frase que puso al principio saber comer es un arte y todos tenemos que aprender ese arte no tenemos que privarnos no tenemos que estar todo el tiempo en dietas únicamente hay que saber qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo y tratar nuestro cuerpo como un templo dándole lo mejor y sabiendo qué es lo que tenemos que aportarle muchísimas gracias Raúl pues ahorita vamos a realizar unas preguntas que tenemos aquí bastantes pues me gustaría empezar con lo que más nos han solicitado que son las tablas que nos mencionaste que nos podrías compartir el asunto con las tablas es que son muchísimas personas las que nos las están pidiendo entonces se subirá un link a Facebook de nuestra página donde vamos a poner un link de descarga de Drive para que pues esté al alcance de todos en el momento que la necesiten y pues entonces vamos a proceder a las preguntas Raúl ¿está bien? de acuerdo ok muy bien tenemos demasiadas preguntas aquí que si esta cuestión de la aplicación tiene igual efecto en los productos dietéticos como por ejemplo las cosas light la Coca-Cola light y todo este tipo de alimentos y la verdad es que esto ha sido un tema con nuestros compañeros de alimentos yo soy bioquímico pero nuestros compañeros de alimentos en la facultad pues hemos no tenido discusiones acaloradas porque pues somos compañeros somos colegas y nos entendemos entre nosotros pero al final del camino entendemos que la química es una y sea dietético o no dietético mientras tenga aldeídos y cetonas o sea la glucosa esa glicación va a buscar como azúcar reductor va a buscar con quien reaccionar va a hacer las migas o va a coquetear con el que tenga la vista si es un aldeído lo va a hacer bueno aquí veo a una de mis alumnas de química orgánica de CCH este a la doctora Martínez futura doctora Martínez Carlita y no me dejará mentirles de la o sea de cómo les estoy subrayando 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 cuidado cuidado con este con las reacciones entre entre azúcares aldeídos y cetonas porque a final de cuentas ya hablando de la práctica nos damos cuenta de que nos que a la gran mayoría nos da lo mismo pero a final de cuentas es pues es química y si nosotros podemos manejar esa química a nuestro favor moderando o sea las tablas que les mostré realmente fue un tour así casi casi que bueno ni siquiera fue un tour o sea fue casi casi una repasada pero cuando ustedes tengan las tablas en las manos y empiecen a evaluar ustedes como nutriólogos o como médicos qué es lo que me estoy llevando a la boca en forma diaria créanme que yo de por sí no sé si me he comido dos hamburguesas de McDonald's en los últimos qué les voy a decir 17 años dos es mucho o sea que yo creo que han sido tres pero este le doy la vuelta a las papas fritas a las francesas les doy la vuelta oye es que sangrón y que sangrón y que sangrón cómete las mías y pues es que bueno ok me las como pero tengo que hacer dieta el resto de la semana y comer alimentos ya no estoy hablando de carga calórica o de índice calórico bajo que es lo básico de la universidad en la materia de nutrición no estoy hablando de contenidos calóricos estoy hablando de productos de glicación avanzada o de productos de lipoxidación avanzada los japoneses nos están enseñando y cuando ustedes hablan abran la publicación del doctor japonés los colegas japoneses o sea si la doctora Blasara y Uri Barri están orgullosos y la verdad que sí deben de estarlo porque han hecho un trabajo muy interesante en muchas áreas en EFRO en UNCO etcétera pues los japoneses le dicen quítate que ahí te voy porque te voy a hablar de tecnología y te voy a medir todas no voy a hablar nada más de pirralina o de pentocidina o de CML de carboximetilicina voy a medir todas y ahí es donde necesitamos de personas entusiastas decididas como ustedes para hacer investigación o sea no nos podemos quedar solamente en es buena o es mala no hay que medirlas hay que publicarlas y hay que compartirlas y hay que aterrizarlas al vulgo general yo sé que acá le metí mucha mucha química pero créanme que a la hora de decir cuáles quitaba la dejo la dejo la dejo la dejo porque lo que me interesa es que tengan un contexto muy sólido del tema muy bien muchísimas gracias Raúl aquí tenemos otra quisiera hacer una consulta que nos puede comentar acerca de la microbiota y su relación con enfermedades neurológicas y el surgimiento del eje intestino-cerebro si bueno no desde el que voy a hablar 1983 no 85 que 84 88 87 empezando el 88 que se me ocurrió irme a parar al departamento de fisiología de la nutrición hablábamos de estas vías de retroalimentación o retroregulación mal-tigal o sea mucosas intestino este y cerebro y ahora quedan más que claras que todo lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro y todo lo que va a pasar en el cerebro va a repercutir en el intestino o sea es un eje psico-neuro-endocrino-inmuno-endocrinológico o sea son demasiados términos sí pero todos están íntimamente ligados dicen que el intestino es el segundo cerebro yo no estoy de acuerdo yo digo que es el primero porque nuestras decisiones diarias las tomamos con el intestino o sea qué voy a comer o sea como que ya es hora de cenar ahorita ya creo que son las 7 7 y media y decimos como que qué se me antoja entonces esta retroalimentación entre del intestino hacia el sistema nervioso central y la respuesta del central hacia hacia al bueno hacia los tres ejes al de gónadas al de tiroides y al de suprarrenales es ineludible entonces mientras más ustedes se pongan a relacionar no solamente alzheimer sino depresión o sea microbiota y depresión podemos darnos cuenta del por qué las personas en realidad no necesitan antidepresivos o ansiolíticos sino en realidad es una deficiencia de 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 triptófano de tirosina y de serotonina a nivel intestinal y eso este con alimentos se puede se puede regular entonces es una pregunta muy interesante y felicito a quien me la hizo porque conjuga todo en realidad el camino está a futuro está por allí o sea es un es un aporte de un aporte calórico bajo que obliga a una hormesis del organismo a a regularse a sí mismo y a no depender tanto de los alimentos dulces o de los menos acáridos muy bien pues sí justo esta pregunta fue de nuestra maravillosa neuropsicóloga que como pues estamos viendo todos estamos aprendiendo de todas las materias aquí hay otra pregunta que dice que cuál es el límite de AG diaria si había mencionado la doctora menciona 7000 hay algunas publicaciones de otros autores como Foster que dice no máximo 5000 bueno sean 5 sean 7000 unidades de AG microgramos por litro es suficiente o sea de 5 o de 7 para arriba aguas pero pues ya vimos que nada más con 2 tiritas de tocino tengo 12000 2 2 2 tiritas equivalen casi a 2 días de comer entonces bueno si me voy a comer 2 tiritas de tocino ay que exagerado Raúl bueno yo si me las he comido creo que la semana pasada me comí 2 y el resto de la semana dije pues no o sea tiene que ser realmente no digo vegano pero si muy bajo en prácticamente frutas de bajo índice calórico o sea manzana plátano no meterle demasiado porque ya ya me metí este 2 tiritas de tocino hay que saber también balance como todo en esta vida pues tiene un balance y si nos podemos dar nuestros gustitos porque no pero pues también hay que saberlo balance este por aquí tenemos otra pregunta que dice como facilitan la interacción de los ágeos con individuos de colinestrasa y me me mantienen el tratamiento de Alzheimer bueno es una pregunta que quien la hace definitivamente sabe lo que está preguntando porque definitivamente el sistema nervioso está interconectado como había mencionado la doctora con el intestino y a su vez hablando solamente de sistema nervioso pues las colisiones que se dan entre productos derivados de estas 100 sustancias raras bueno sustancias que se dan en cascada una tras otra definitivamente van a tener reacciones con la con la colinesterasa así es que es una pregunta delicada es una pregunta importante a ciencia cierta no sabría no sabría definirla hasta donde sí hasta donde no lo que sí sé es que es que son tantas las sustancias y las comemos con tanta familiaridad en una forma tan coloquial en nuestros usos y costumbres de México o sea la vitamina T los pambazos las tostadas los tacos o sea todo lo que tenga aceite va a tener cantidades inmensas de productos de glicación avanzada porque el olor el sabor son indescriptibles entonces mientras más rico sepa muy seguramente vaya a tener más pegeas y más peleas entonces con eso no estoy diciendo que no hay que comerlas como bien decías Amari sino más bien elegir cuándo cuánto y la frecuencia sí claro pues yo siempre lo que le digo y los que han entrado a las sesiones de nutrición pues lo saben pues no hay que privarnos de nada solamente hay que comerlo con moderación ni tanto que quema el santo ni tanto que lo del hombre entonces podemos disfrutar perfectamente de toda la comida y de toda esta rica gastronomía que tenemos en México y no solo en México en el mundo pero pues de una manera que sea benéfica para nuestro cuerpo y poder hacer este balance del que ya hablábamos aquí tenemos otra que habla sobre la metformina dice ¿qué me dice de la metformina? ¿las galletas veganas son buenas para diabéticos o de plano mejor nada de harina? bueno este el tema de las harinas es otro ahora si como dicen es harina de otro costal porque las harinas por lo menos las de trigo las de soya este particular o sea la harina más común del planeta es la de trigo y quizá la de maíz es la que viene detrás ¿no? pero el inconveniente con la harina de trigo es pues la presencia de gluten esa proteína esa cascarita que le da efectivamente le da unas propiedades digestivas interesantes pero que distiende o facilita lo que nosotros en inmunología llamamos como leaky gut ¿no? o sea esta permeabilidad intestinal que está ligada en un paciente celíaco pues a una intolerancia manifiesta inmediata y severa o sea el paciente se pone mal y en pacientes alérgicos vamos a decir celíacos hasta el otro extremo pero si intermedios alérgicos o sensibles pues los va a poner mal lo malo es que aprendemos a vivir con esas esas intolerancias o esas sensaciones de pues no sé qué tengo a veces me inflamo a veces no me inflamo y demás y las empezamos a ver como algo natural o algo pues que pasa nada más un rato entonces la presencia de 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 sangre en heces o sea hacer un coprológico pues al internista y al y al al médico especializado en el en el tracto digestivo bajo pues le da información de qué tanto ya está generándose un sangrado derivado bien de parásitos o bien de esta la presencia de esta de esta reacción de las harinas recuerdo que la pregunta comenzaba con metformina pero luego se desvió hacia harinas sí decía que que nos podían comentar sobre la metformina y si las galletas para diabéticos son viables o de plan no darles nada nada mi sugerencia miren que aquí tengo estoy viendo que hay varios compañeros bioquímicos y de farmacia y de alimentos aquí invitados mi postura la mía es no meterle más química de lo que ya tenemos o sea todos los alimentos son química o sea no pueden decir esto es química esto no es química pero pero sí sabemos que hay mientras más mano le meta le meta el hombre pues le va a meter emulsificantes le van a poner colorantes le va a poner saborizantes y todos estos saborizantes irremediablemente tienen PGA irremediablemente mientras más sabroso tiene PGA y les ponen ahí un código raro ahí con E 180 no sé qué pero o son colorantes o son amulsificantes o son PGA o son saborizantes y los saborizantes no están reportados en en esta nueva en nuestro nuevo esquema de salud de de la cofepris de decir este me tienes que reportar grasas trans y sodio y contenido calórico y en qué momento están reportando C este PGA y colorantes y saborizantes pues no entonces sí nos queda muy muy lejos esta normativa de etiquetado mi mi posición personal es mientras menos le metamos a alimentos light es mucho mejor yo tengo colegas muy renombradas nutriólogas doctoras en ciencias que hablan maravillas de los de los este de los edulcorantes no calóricos y yo respeto su punto de vista pero no lo comparto porque o sea hablar de de sucralosa o de aspartame o de este canderel o este esplenda el intestino no sabe qué hacer con ellos a veces los interconvierte y forma productos que son tóxicos para el hígado y en el caso del esplenda no sabe qué hacer con ellos y de plano así así como entra así sale así sale y en la y en la naturaleza las bacterias de la tierra y del mar tampoco saben qué hacer con el esplenda porque es una sustancia sintetizada en el laboratorio entonces son toneladas de esplenda que están en el mar y que nos rebotan otra vez con dentro de un pescado de un huachinango o de algo que yo me coma del pescado del mar de regreso entonces mi sugerencia es lo más lo que menos toque la mano del hombre mejor entre más natural mejor sí yo sé que cuando se acabe la próxima sesión que creo que es mañana mañana con compañeros bioquímicos se me van a aventar al cuello pero para eso son los foros y qué bueno que pregunten esto y qué bueno que se abran esos foros para que la gente pregunte y cada quien diga lo que lo que considera y defienda su punto de vista muy bien Raúl pues ya nos estamos quedando cortos de tiempo voy a hacer una pregunta un par de preguntas aquí que son bastante sencillas que han preguntado pues repetidamente y habla de que si los alimentos horneados producen ajis por supuesto había mencionado todos los rostizados todos los horneados arriba de 148 grados y más de 10 minutos van a facilitar los ajis acuérdense que no se necesitan grandes temperaturas o sea ustedes ponen azúcar vil azúcar y una clarita de huevo la dejan la tapan y ese esa 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 azúcar va a reaccionar con las proteínas de la clara de huevo y van a empezar a pardearse no enzimáticamente es una reacción química son los dos frasquitos que mostré en la en la imagen ¿no? entonces este si eso lo acelero a altas temperaturas y por altos periodos de tiempo lo que sí voy a tener es una cantidad multiplicada por 10 de productos de medicación avanzada ok perfecto y esta última ¿en qué lugares se hace el estudio para medir medicación avanzada? miren la forma más sencilla que yo sugiero es una hemoglobina glucosilada lo hacen en el chopo lo hacen en todos lados o sea el valor no debe de rebasar 5-5% hay quienes son muy exquisitos dicen 6-5 bueno yo digo no más de 5-5% de hemoglobina glucosilada es la forma más sencilla es la más común en México pues bueno el colega químico que se aventó esa megatesis hermosa este lo midió inclusive en diabéticos y montó el sistema de lisa sé quién está midiendo me parece que es chopo el que está midiendo pentocidina así ustedes lo miden como quiero medir pentocidina en sangre y se los dan pero no son muy baratas número uno y no son muy comunes entonces por de pronto me quedaría con esta con esta evaluación de hemoglobina glucosilada de entrada y bueno si en algún momento dado el próximo año esperamos tenerles buenas noticias y decirles pues ya nosotros tenemos este equipo holandés en nuestra clínica porque si es nuestra intención comprar ese equipo y decir bueno pues nada más lo único que tienen que poner es el brazo y se miden todos los este productos cromógenos fluorocromógenos este que que emiten luz entonces las personas como previero cultural puedo decir que aquellos que se meten altas cantidades de proteínas en polvos por ejemplo estos botesotes de aminoácidos de cadena no ramificada este que los coaches dicen tú tómate estos polvos y para que ganes masa y demás pues cuando va esa persona a orinar van a ver que es de color amarilla brillante como si fuera fluorescente y si le ponen una lámpara se prende pero por supuesto que se prende o sea brilla brilla la orina y la persona también o sea que este eso es una eso es un reflejo de los productos de implicación que se están dando dentro del cuerpo entran sin brillar y salen brillando en la orina muy bien Raúl pues tenemos muchísimas preguntas nos gustaría contestarlas todas pero pues ya estamos un poco de cortos de tiempo entonces pues aquí en la pantalla podemos ver que están los datos de contacto de Raúl pues si gustan ponerse en contacto aquí también está el contacto de PINDER que pues es el centro de investigaciones que dirige entonces pues si se pueden poner en contacto con él cualquier duda pregunta observación y este pues Raúl muchísimas gracias pues creo que ya lo dije demasiado no podemos darte por la situación tu reconocimiento de manera presencial como nos gustaría pero pues vamos a hacer una entrega virtual por favor ¿me podrían apoyar? con el creo que si son demasiadas preguntas este nada más que nos apoyen ahorita con la entrega de tu reconocimiento y pues mientras llega esto a esta parte del reconocimiento a mí me gustaría cerrar esta ponencia agradeciéndoles a todos por acompañarnos y también haciendo una pequeña invitación aclaración este no esperemos a ir con un nutriólogo hasta que ya estemos enfermos o ya sea de suma necesidad realmente comemos todos los días es algo que hacemos desde pequeños es algo necesario para para el cuerpo y para el bien funcionamiento de nuestra vida ¿no? entonces si es algo tan común que hacemos también tenemos que revisarlo porque todos los organismos son diferentes y todos los cuerpos actúan de una manera diferente entonces acudan con un nutriólogo no se vayan con lo que les diga la vecina la comadre o el coach del gimnasio acudan con una persona especializada que sepa en estas materias es una inversión para la vida y pues en muchas ocasiones el tener una buena alimentación el llevar un buen estilo de vida pues puede evitar los grandes problemas para después tener que estar asistiendo no a uno sino a muchísimos médicos entonces pues es una invitación para que pues puedan mantener su salud ya tenemos aquí el reconocimiento de manera pues virtual Raúl muchísimas gracias aquí está tu reconocimiento que te va a llegar a tu correo y pues también me gustaría hacer una aclaración todas estas tablas que nos nos va a compartir Raúl las vamos a poner en un link en Facebook cuando se suba la ponencia esta ponencia la van a poder encontrar en YouTube y en Facebook en las páginas oficiales de Alzheimer México y pues creo que no nos queda más que invitarlos a la siguiente ponencia que vamos a tener que va a ser el día viernes 31 a las 6 de la tarde y será aspectos legales cuando aparece la demencia con la licenciada Alma Muñoz y pues está abierta la invitación aquí están nuestras redes sociales conózcanos si tienen alguna duda pues pongamos en contacto con nosotros y muchísimas gracias Raúl de verdad que información tan valiosa nos acaba de regalar gracias a todos veo que son ahorita creo que 86 todavía sobrevivientes no ya son 80 pero llegamos a ser 100 entonces les agradezco sí les agradezco el tiempo la paciencia y con mucho gusto sigan preguntando y de todas maneras con gusto les intentaré responder cada una de las preguntas por medio de Samari en el portal así es que aprovechen sigan preguntando ahí pongan la pregunta ahí en su en su chat y este y yo me comprometo a contestar todas las preguntas y las si está de acuerdo esta Samari y la y la fundación pues las pondremos en el en la página de Facebook o donde ellos consideren más más adecuado gracias por la invitación este honrado de sus preguntas y y pues nos vemos la próxima gracias hasta pronto muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos y sí por supuesto Raúl aquí están las preguntas este y pues ya veríamos la forma de poderlas contestar todas muchísimas gracias por su atención por su paciencia y por compartir este espacio con nosotros que tengan muy bonita tarde y nos vemos el viernes siguiente gracias hasta pronto gracias a todos gracias gracias